La crisis de la educación pública ha afectado a la provincia de Bio Bio, donde cuatro establecimientos han paralizado sus funciones. Entre ellos tenemos dos liceos, el liceo de Santa Bárbara, Cardenal Antonio Zamoré, tenemos al liceo polivalente de la comuna de Negrete, la escuela básica Chacayal Sur en la comuna de Los Ángeles y la escuela Enrique Puff en la comuna de Yumpel. Estos establecimientos fueron tomados por parte de sus alumnos, por los centros de padres, debido a la preocupación de infraestructura, de fallas en la electricidad, de falta de calefacción, de plagas y un sinfín de baterías que hemos oficiado tanto al Ministerio de Educación como también al Ministerio de Salud para que pueda fiscalizar estos establecimientos y a la vez estamos pidiendo los apoyos necesarios en el Ministerio de Educación, de lo cual tuvimos muy buena acogida, para canalizar con los municipios el apoyo que se le pueda brindar a estos establecimientos para poder generar los espacios adecuados para nuestros alumnos. Es importante que ellos no pierdan sus clases, pero que además se desenvuelvan en un ambiente grato y sobre todo en estos tiempos de invierno y de frío, acogedor y protegidos.